excelencia italia y santo domingo son dos países aparentemente muy diferentes pero hoy unidos en este acuerdo con la autoridad nacional de microcrédito que más tienen en común si hola bueno primero muy buenos días gracias por invitarme verdad y gracias por haber venido a la embajada para conversar sobre estos temas tan importante y de actualidad italia y república dominicana están separados por miles y miles de kilómetros verdad sin embargo tenemos una historia que nos une italia que es un país sumamente diverso y que además es un país que está conformado por muchas regiones que podrían ser países en sí mismos como efectivamente lo fueron aquellas ciudades estados que hasta el 1850 del siglo antes pasado no de vino en italia como país italia reitero es un país de muchos contrastes y muchas regiones muchas de esas regiones se parecen mucho a nosotros y se parecen mucho nosotros no solamente en su geografía exuberante ya que nosotros la república dominicana un pequeño país de apenas 50.000 kilómetros cuadrados tiene una geografía exuberante es un país que tiene absolutamente de todo desde las montañas más altas del caribe hasta él en las playas más bellas del caribe es decir que pero también tenemos un gran sentido de la historia un gran sentido de la cultura verdad y en ese sentido italia el sur de italia que siempre es el más pobre no y él y el que reúne en sí misma una serie de cualidades y condiciones es bastante parecido en la forma de actuar en su cultura que es la la actitud de ver el mundo igual que el dominicano pero además en la historia la república dominicana en su historia tiene una gran influencia italiana desde nuestras luchas de independencia la rebelión de los italianos la formación de la marina de guerra por un italiano una gran reciprocidad en términos de relaciones etcétera etcétera cuando napoleón llegó a a enfrentar a los negros libertos de haití a tus en libertad llegó una compañía de piamonteses con napoleón y esos piamonteses después del tiempo muchos se quedaron en la isla y hoy esos piamonteses son tenemos muchos italianos de origen en pie montes que habitan en la república dominicana al igual que de otras latitudes de de italia que han visitado la república dominicana y que encuentran en nuestra playa y sobre todo en nuestra gente una similitud con italia que les hace querer volver a la república dominicana y mantener esa relación de empatía con nosotros puedes contarnos un poco sobre la comunidad de santo de santo domingo que vive en italia cuánto cuántas personas hay donde viven si bueno la población dominicana en italia ronda cerca de los 35 mil personas mayormente viven están repartidos en todo el territorio italiano pero la mayor parte viven en el norte verdad el norte industrial que es el que mayores posibilidades de trabajo ofrece así la mayoría se encuentran en especie milán toda la zona de lombardía aunque como te digo podemos encontrar dominicanos en lo más al sur que es sicilia hasta hasta roma no son cerca de 30 mil 35 mil dominicanos los que habitan aquí pero de igual número es la comunidad o un poco más incluso la comunidad de italianos que reside en la república dominicana cuantos son italianos en república dominicana el número no te lo puedo precisar pero creo que ronda también los 35 40 mil cómo está creciendo santo domingo a nivel empresarial mira república dominicana es un país sumamente interesante la república dominicana es el país de mayor crecimiento sostenido y sustentable de américa latina nosotros llevamos cerca de 16 20 años creciendo incluso con números de dos dígitos en nuestra economía tenemos somos el principal destino turístico del caribe tenemos leyes que hemos hecho leyes reitero para favorecer la inversión extranjera somos el principal y receptor de inversión extranjera de todo el caribe y el segundo probablemente de américa latina somos un país que producimos oro somos un país que producimos lo que le llaman las maquilas la gran zona franca como te digo tenemos cerca de 90 mil habitaciones hoteleras y cerca de 8 millones de turistas al año convirtiéndonos en el principal destino turístico del caribe en nuestra meta es llegar a tener un turista por habitante y somos casi 12 millones de turistas es decir que la república dominicana bueno abriendo un paréntesis desafortunadamente con la pandemia que ha azotado el mundo estas cifras obviamente en el último año es decir en el 2020 nos reflejan la realidad actual por la pandemia te reitero sin embargo estamos poco a poco saliendo de esto como tú sabes y te digo el turismo representa un por ciento bastante alto del PIB también las remesas de los dominicanos en el extranjero y otros renglones de la economía en crecimiento pero tal y como te digo tenemos leyes claras tú puedes repatriar el capital los inversionistas pueden tener la seguridad de que para las leyes son absolutamente claras y transparente puede repatriar el capital hay una ventana única de negocios y en fin pero la mayor riqueza que tiene la república dominicana es su gente la gente de cada 100 personas que repiten la visita en la república dominicana el 90% vuelve por la gente y pienso que ese es el principal activo que tiene la república actualmente pero reiterándote la pregunta invito a italianos a invertir en república dominicana un país que está les abre las puertas para la inversión que tiene reglas absolutamente claras verdad para la inversión respetando al inversionista con reglas claras y con una ley de repatriación a partir de la cual tú puedes repatriar tus beneficios y un país que te acoge justamente con los brazos abiertos ¿Cómo he vivido la situación de la pandemia en el Santo Domingo? Sí la situación de la pandemia es muy difícil nosotros tenemos actualmente cerca de 140 mil contagiados tenemos dos mil y algo de fallecidos verdad la letalidad no es tan alta en la república dominicana aunque sí hemos sido golpeado duramente pero más allá del del problema pandémico per se o como tal verdad que golpea a los dominicanos también está el hecho de que nosotros somos un país que entre otras cosas vivimos del turismo y como tal estamos en una situación bastante crítica y bastante dura aunque el gobierno del presidente Luis Abinader la primera medida que ha tomado es fortalecer el turismo tomar medidas para que los turistas vuelvan al país nosotros estamos dando ahora por ejemplo recibiendo a los turistas le estamos dando asistencia en los aeropuertos le estamos haciendo las pruebas totalmente gratis a los turistas estamos dando unos descuentos específicos manteniendo claro está los los estándares de higiene y de los protocolos de atención con relación a la pandemia nosotros esperamos como espera el mundo que esta pandemia pase en los próximos meses y que estas vacunas que dicho sea de paso el gobierno dominicano ha firmado un acuerdo con una compañía que está fabricando la vacuna para inmediatamente pase la tercera fase de esta vacuna y sea autorizada a venderse ya la república dominicana ha depositado una cantidad de millones de dólares por instrucciones del presidente Abinader para vacunar a toda la población dominicana es decir que nosotros esperamos en un plazo prudente verdad después que poder salir muy bien de esta de esta pandemia qué espera que produza este convenio entre la autoridad nacional del microcrédito y santo domingo bueno mira nosotros estamos en una etapa de discutir el tema nosotros sabemos que es sumamente importante los microcréditos y por eso le mandamos la comunicación al señor bachini para que podamos discutir ya con el gobierno nuestro un acuerdo que nos permita a nosotros tener acceso a esos microcréditos que es el microcrédito para nosotros es vital que pequeños productores de la república dominicana que no son sujetos de crédito porque no tienen condiciones puedan tener microcréditos entendiéndose por microcrédito a el dinero que se le presta a pequeños productores que puede llegar incluso hasta 40 mil euros es decir que nosotros esperamos que esto sea positivo para ambas partes que cuando se discuta se discuta el acuerdo con las autoridades con competentes de la república dominicana que va a ser muy pronto tan pronto se abran las fronteras y las personas puedan viajar podamos llegar a un acuerdo a partir del cual productores y pequeños emprendedores de la república dominicana tengan acceso a estos microcréditos que puedan impulsar el desarrollo y las economías locales en la república dominicana y qué opinas de la de las ideas y herramientas que brinda el instituto nacional de microcréditos excelente me parece excelente que además han hecho grandes cosas en países de américa latina y me enteré que en nicaragua han hecho estuve mirando los acuerdos que hicieron en nicaragua los acuerdos que hicieron con cuba creo que en argentina también es decir que han hecho cosas sumamente positivas y nosotros esperamos en ese mismo tenor que la república dominicana pueda lograr a partir de un acuerdo que se firme cuando cuando lo entiendan las partes lograr algo similar a eso que se han hecho en aquellos países y que han beneficiado como te digo a los productores locales que no son sujetos de crédito ¿existe fuera al final un instrumento como el microcrédito en Santo Domingo? pienso que no lo que existe te cuento mira existe allá un banco de reservas y un banco agrícola el banco de reservas que ambos son propiedad del estado dominicano el banco agrícola le da préstamos a productores a un crédito blando y a largo plazo pero pienso que no al pienso no estoy seguro que no a los bajos intereses y a las condiciones que establece el microcrédito igual el banco de reservas pero el dinero en República Dominicana cuesta más es más caro verdad y por lo tanto nosotros esperamos que este este acuerdo que vamos a firmar en el futuro próximo y que las autoridades dominicanas van a invitarlos a ustedes a ir a la República Dominicana para debatir los temas que sean beneficiosos para ambas partes esperamos reitero que este acuerdo sirva para fortalecer a los productores y pequeños emprendedores y pequeños emprendedores y las pequeñas empresas en República Dominicana puede ser determinado aunque una idea para Santo Domingo repíteme la pregunta puede ser aunque una idea por Santo Domingo de crear un instrumento sí claro claro que sí pienso que sería interesante mira el gobierno de la República Dominicana recién inaugurado porque apenas tiene tres meses se inauguró el 16 de agosto de este año la meta principal del gobierno dominicano y del presidente Abinader es desarrollar la producción local y a partir de desarrollar la producción local necesitamos vías que nos permitan financiar a pequeños productores que en definitiva o proveerles de herramientas que le permitan a esos pequeños productores desarrollarse ser entes de o sujetos de crédito desarrollar sus pequeñas empresas desarrollar la agricultura etcétera etcétera y en ese sentido creo que con este proyecto que vamos a llevar a la República Dominicana para su discusión con las autoridades dominicanas yo espero que sea un puente un vehículo un camino a partir del cual nosotros podamos desarrollar un elemento de microcrédito en el país y que además siga fortaleciendo la relación de amistad de cooperación cultural histórica entre la República Dominicana y entre este magnífico y maravilloso país que es Italia